Música Tenemos todo lo que queremos y tú no lo puedes tener El armario lleno las prendas que no me puedo dar y poner Basteo en el botellón bebiendo un café que rellené Me tiro tres días de rally y sigo viendo a chanes Y ahora para el alfa, real, para el tommy, para el zuchi Díselo al wonka, flaco, al genón, al que ya lo flex Un besito pa' lo estelo y pa'l listo, pa' todos mis gestos Nos vamos a quedar con todo, yo sí ya lo puedo, espero que Llévate esa mierda fuera de mi face No tengo tiempo para trotar con Lens Tengo la razón, sé que lo sabéis Vos creéis un personaje, ni siquiera os parecís Llévate esa mierda fuera de mi face No tengo tiempo para trotar con Lens Tengo la razón, sé que lo sabéis Vos creéis un personaje, ni siquiera os parecís El agua hasta el cuello ya me cubre Tanta tinta en el cuerpo que parece lubre Ten cuidado con lo que dices y lo que escuques Estamos en todos los lados, no lo dudes Tenemos todo lo que querés y tú no lo puedes ni tener El armario lleno de prendas que no me puedo ni poner Cafaloé, plumo a Montclair, no lo puedes ni tener Jean Paul Gaultier o DJ, botellas y noches de hotel Buscan el caso, pero no vemos que es una trampa Arradones, Hollies tiene la verdad, somos los niños masones Alcambra roja, para pasar el hombre que esté cansado Se temen lejos las intenciones, aquí no hay free cloud A tu vivir le puse a doscientos, ahora parecen hotlines Están haciendo ruido y yo callao hago que estén por mi Todo lo veo doleao, fresh en it Par de gatas en el lobby, con corset Mi cabeza solo está puesta pa'l papel Yo no quiero los pocos ni ser cabeza de caer We are hot, we do it again